Profe Cardoso, un placer tenerlo acá. ¿Me puede dar sus palabras acerca de cómo vio el partido? Sacar un análisis, pues... Es un poco difícil, pero... Porque jugamos nada más 40 minutos con el equipo base que tenemos. Pero... Agradecer a Mico por la invitación de poder venir a jugar acá y ver a jugadores jóvenes también, que es lo que más me interesa en este momento. Los jugadores que ya juegan la base, ya lo conozco. Hemos tenido muy poca posibilidad de jugar fútbol, pero poco a poco van entendiendo la idea que tenemos. El análisis de los juegos es que, en primer tiempo, el equipo base hicieron un buen partido. Marcamos diferencias. Hicieron lo que venimos entrenando en la semana, que llevamos ya casi cuatro semanas juntos. Así que, muy contentos por ellos, porque primero hicieron un muy buen partido y después ganar siempre, siempre, siempre motivo. Muchas gracias, profe. Un placer tenerla acá.